Ya ves en estos vídeos, ¿cómo estáis? Pues hoy, pues hoy os voy a hablar sobre libros que son góticos victorianos, es decir, que tienen su parte gótica, junto a su parte como que más, junto a su parte, pues, como que más, como que victoriana. Entonces tengo tanto los clásicos, de siempre, pues que son tan famosos, junto a libros más, como que más juveniles. Entonces, lo que empiezo por clásicos, empiezo por uno, por un escrito por Henry James, que es muy famoso, que es Otra Vuelta de Tuerca. Pues que se trata sobre un hombre que está en una fiesta, en una casa de campo, pues que ya, esas casas, pues, que naciones por el campo, pues que están como en una fiesta y, pues, y ya, pues, que están contando historias de terror. Entonces, este hombre cuenta como la historia de, cuenta la historia de una institutriz, pues que va a cuidar a tanto, a más, a Flora, porque son los sobrinos, pues que ya un hombre, pues que ya, pues que ya, un hombre muy rico, que está muy ocupado. Entonces, no los puede cuidar en, pues que, 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 entonces como, te contrata a esta mujer, para que los cuide y, pues que, y ya, pues, que ya, a ella, pues que ya, a ella, pues que ya, a la vez, que le da que sea su profesora. Entonces, pues que ya, pues que ya, cuando esa mujer está, pues, está, pues que en la casa, en el campo donde viven tanto males, pues, pues como Flora, empieza a ver ya, pues que ya, o empieza a ver tanto, empieza a, a tanto ver como hay, cosas un poco extrañas, que es, pues que ya solo ella puede ver. Y pues queda, pues ya, pues queda, pues ya, pues queda, pues ya pues queda de la casualidad de que los, pues que los que ya, los que ya, los que ya, los anteriores, pues como que ya, pues que ya, como que ya pudieron en unas extrañas circunstancias. Y, que entonces, pues se une, pues, ya pues se une junto a esas muertes, punto a que ella ve y oye cosas que solo ella puede ver y oír. Y entonces, ella, pues que se bate. Todos estos fantasmas, pues que sonidos raros que oigo, Igual, pues, es, pues, es, pues, es que, es, pues, es que, es que de mi, que de mi mente, que me estoy, pues, ya pues volviendo cada, cada vez, pues, es más loca, o son reales. Entonces, toda esta historia es un poco ambigua, porque es que era una casa después de que realmente existe todo lo que vive es real o es cosa de su mente, entonces tiene toda esta, entonces tiene como esta aquella ambientación, como que ya, que ese tipo de casas antiguas, grandes, pues oscuras, como que da un mal rollo. Ahora vamos con otro, que se trata de Drácula, porque es un libro bastante mítico, que tengo la versión en inglés, que me costó 35 euros, muy barata, junto a su versión en castellano. En el que, en el que entonces, pues si sois buenos, que ya en inglés, ya pues que ya si os atrevéis, os recomiendo, pues que ya en inglés, y ya pues que si no os atrevéis, pues castellano. Porque, pues decimos, rosa cuesta, pues que ya en tapadura, pues mi chula. Bueno, pues que trata sobre que Jonathan Harkar, Harkar sí, que va a, pues, Tierra de Silvania, a los que montes y carpatos, pues, porque es que está, es que porque está, porque está, porque está, porque está, porque está, porque es que vive en su castillo, donde es Drácula, que quiere comprar como una mansión en Londres. Entonces, como este John, es como, es como que abogado, tiene, pues, que tiene que ir a explicarle, pues, que el contrato, que lo firme y tal. Pues que este John, pues, ya pues, ya pues, que descubre sobre este conde, pues que no come, cuando el luz nunca está, tampoco tiene espejos. Pues, y en, 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 que entonces, uno es cuando es que ya, como que ya, como que ya sucesos extrañas, que ocurre por la noche, pues que descubre que este conde tiene ya el secreto más oscuro, y ya pues que la casa, pues que esta casa, no sé, que quiere, pues que, que quiere, pues que en, 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 en Londres, es para un fin mucho más oscuro. Entonces, pues, en, en, entonces, pues que tiene como esta, que ya, eh, tienes, esta como que ya, ah, tiene como esta, como que ya, ambientación en Londres, siglo XIX, muy chula. Eh, junto tiene como, ah, 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 junto tiene que, la Silvania, tiene, pues, que aquí el monte, los lobos, pues, como que llama el rollo, eh, junto también, eh, pues que en Londres, eh, examina, pues que ya es la prometida, eh, eh, pues que de Jonathan, Jonathan, perdón. Entonces, como que, eh, Lucy, su amiga, está muy enferma, en, eh, que, en, entonces, para médico, no se pone, pues que no se pone bien, un mejora, y, 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 y ya, pues, y, y, y ya, pues que ya, pues que, ya, pues que llaman, al doctor, Eva, eh, pues que ya, al Dr. Evansherzín, que ahí es donde le descubren toda la verdad, pues que de el mal, que tiene Lucy, pues que es más oscuro, pues que lo que, pues que lo que, pues que lo que bütün da. Entonces, de forma de la trama, pues que ella le luce junto al día y junto a la trama, pues que le crean hasta porque está ella, porque está ella, porque está este, tiene la silvaña. Entonces, luego, pues que al final, pues todos como que tramas se unen en una. En este libro, pues que me gusta mucho porque tiene como eso de terror, tiene esto como más macabro, tiene esto como más oscuro, macabro, junto a que tiene esa parte de misterio. Y yo creo que es una de las, que novelas, pues que ya, pues que como le pide, como le pide terror básicas. Ahora voy con otro que ya, pues que también es muy famoso, que son los cuentos de Edward Allen Poe, que pues que para mí no son como de terror, que no, pues que ella, terror, terror, que ella me pone incómoda, Pero otro que son como, por otro que, por otro que, por otro que, por otro que, por otro que creo que le hacen más famosos, es toda esta ambientación, pues que tan macabra, tan oscura, tan densa. ¿Dónde sabéis? Pues que al final, pues que ya, como es un oscuro, pues que ya, pues que ya, pues que ya, si al final va a ocurrir, pues algo malo, pues ya, pues ya, pues eso me gusta mucho, que el gato, la muerte roja, Uno, pues que ya, pues que ya, truc,ery, que ya, pues que ya, pues que ya, pues que yo tampoco va a ser muy chulo. Junto, hasta esta edición, tiene ese gato negro, ¡Pam! ¡Pam! Pero es que lo tiene en plan de bólico, muy chulo. Ahora voy con más juveniles, pero es que, pues que voy a traer uno que es como no es tan, pues como que no es ni un clásico, pero que tampoco es juvenil. Pues que se trata de Victoria and Fashion, pues que en el siglo, pues que en inglés, pues sabía, pues como que encontramos toda la moda editoriana, que es, pues que es desde la ropa, pues de mujer, desde pues los cambios de pues que ya, pues que el corsé, pues que luego con la tonolina, luego pues que las faldas y ramas, pues que ya, pues que ya, pues que se te dan paso en los volúmenes y luego las mangas, en los guantes, por los gorros, todo eso, junto pues, junto pues, junto pues, junto pues, que, 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 como que de hombre, junto a la de los niños, Os muestro un par de páginas junto a la ropa que se usan para pues que deporte. Y pues que ella pues que, perdón, y ya pues si se interesa, pues que ella como era toda esta moda victoriana, creo que es un libro pues muy útil de verdad. A mí pues que por lo menos me a... a mí pues ya, y que a mí pues este libro me a gust... me a gust... todo mucho. Y ahora voy con los cronos juvenil. Empiezo por a la caza de Jack, pues que empiezo por a la caza de Jack, el... Empiezo por a la caza de Jack, el... No me sale... El... Desdripador. Que se trata sobre una chica pues que ella pues que pertenece a la clase alta pues que de Londres. Porque su padre creo que es conde o creo que es lord. Y bueno, pues que esta chica ella pues que... ella pues que... ella pues que se llama... ...Ody Rose. Pues que esta pues que toma el... eee... Pues que esta pues que toma el... el... ...Ele clases pues de cincia... Con su tío y una zan pues que pues como que un poco escondidas. Porque su padre sabe que es un rol que probaría porque es porque en el siglo XIX era una cosa de hombres. Entonces a ella que le gusta la ciencia, investigar y todo esto, convence a su tío para que le enseñe. Entonces a ella le cuela una clase de ciencia y forense, pero entra toda con ropa de hombre. Entonces en Londres ya empiezan los términos de Jack. Entonces Rose descubre que las víctimas, las tantas que hubo, tiene un vínculo tanto con ella como con su familia. Entonces Rose, como que para hacer justicia por ellas y por las tantas mujeres que han matado, pues que como que se mete a investigar estos casos por su cuenta propia. Entonces hace como su propia investigación casera. Entonces pues que nos cuenta ya, pues que descubre, que siente ella, pues como que está muy chulo. Junto a que Rose es pues que para la época, es pues como que bastante como que ya, pues como que es bastante como que ya, que ya, feminista. Junto a que tiene como esta, pues que es perfecta especie de fondo, pues que las trímenes de Jack. Junto a un, junto ya, junto a ya que ya, junto ya que a, junto a un hombre es victoriano. Tuve a pues que, ella pues que, ella pues que, ella pues que, ella pues que, y década de mill, pues que ya, pues que, década de mil, pues que década de mil ochocientos noventa. Ah, entonces creo que está muy chulo este libro, pues si les gusta este texto con Londres del Fondo, Trimles, Bosque y Misterios, a ver, pues también huele a verdad. Ahora voy con este, pues que se trata de, pues que ya, pues que de un fragmento de noche de un frasco, pues que se trata sobre Sophie, que es que ella, pues que es una indiamericana, ¿no? Pues que se me han dicho, pues que ella es comprada por un, pues que ella es comprada por ya un lord, pues inglés, que se llama, pues, el lord Elboriak, que es comprada por él, pues que a través de, pues que, pues que de ya un tratante, pues que de personas, que ahora, pues que ella, ahora, pues que trata de personas, es un poco ilegal. Pues que ella compra este lord porque sabe que Sophie tiene como que, pues que tiene como que ya unos poderes casi, pues como que sobre, pues que casi, sobre, casi sobre naturales. Pues porque esta, pues que esta chica es capaz de ver tanto, tanto, pues que el pasado que ella como futuro, junto a que si tiene pues una foto, puede como, puede como que localizar, claro, pues que ya, pues que ya a la persona que tú buscas. Pues por lo que este lord tiene como que, tiene como que pendiente una venganza y pues como que pretende usar a Sophie como su arma secreta. Junto que, en, 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 en Andrés, como, como que ocurren unos, unos cuantos crímenes porque están hechos por ya unas dagas, que es pues que ya, pues que ya, pues que ya tienen como ya un peso, un, 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 un poco, pues macabro. Y, en, 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 en todas estas, estas dagas, pues, 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 pues que también se esconde una historia como de una, en, 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 entonces como que, hay dos tramas, esta, esta trama, pues que ya, ella, y ya, pues que de esos crímenes, junto, ya, junto, pues que la trama, pues que ella, pues que ya, pues que ya, pues que de este lord y, pues que de Sophie. Porque, porque que, para que el, para que el fin, que este lord, pues ya sea a Sophie. Y, entonces, te digo, me encanta porque ya, porque ya, porque ya, porque ya, hay, 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 hay cosas como de, hay cosas como de, hay cosas como de más, de más, de fantasía, de terror, junto, ya, como ya, como ya, junto a aquel misterio, con tintes, de fantasía, en macabra. Que, además, pues que tiene este fondo, pues que ya, pues que ya, que es, telones como, de telones como, como que victoriano, pues muy chulo. Y, ya, ahora, por último, voy a hablar sobre, compañías, pues, eh, pues, eh, pues, eh, pues hablar sobre que haya compañías, trenciosas, o si, o si, pues que, o ya, que yo, o ya, que yo, o ya, que yo, o ya, que yo, que yo, pues que, pues que, pues que la versión, que en inglés, de, 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 eh, compañías, que tengo, pues que aquí, pues que las dos, en versiones. Ah, entonces, trata, es sobre Elsie, pues que es una, pues que es, ya, pues que ya, pues que ya, pues que ya, pues que ya es una viuda, pues que está embarazada, pues que su marido, pues que murió hace un par de meses, en unas extrañas circunstancias. En, en, pues que, esta chica, pues como herida, de su, pues que marido, muerto, pues que ella, pues que ya, pues que ya, como que, ya, pues como que ya, que le da, pues que ya, pues que ya, como una mansión, que el campo. Y, pues que ya, pues que ya, pues que ya, pues que entonces se va a vivir hasta que, hasta, pues que ya, pues ya, pues ya, pues que hasta que pasa su, pues ya, pues que hasta que pasa su embarazo. Pero, pues que resulta, pues que se tiene, pues que llevar, pues que su prima, pues que su, pues que su, ya, pues ya, pues que su, que su, que marido muerto. Pues, pues, es, es, que su prima estaba como a cargo, pues, 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 pues ya, pues que ya, pues que ya, pues que ya cuando el sí entra, va a la casa, se vieja, pues está bien, no hay, no hay nada raro. Pues, pues que descubren, pues que ya, 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 unas cuantas como que ya, que ya, estatuas, pues de madera. pues que ya pues que sean que hay cosas humanas, junto ya que descubren que el diario de una que ya hace dos siglos de una que el día pasada pues que la prima pues ya pues medio muerto porque es porque él se va pues que ya que ya va a vivir ahí en 1865 y pues que este diario es escrito en 1635 entonces pues que hay pues que él sí lee pues que esta casa pues que ya pues que hay dos siglos tuvo como unas cuantas muertes junto a que junto a que en esa casa pues como que que platicó un poco pues pues como que la brujería entonces como que esa casa tiene como que ya un peso pues como que más que macabro, oscuro pues pues como que más que malvado pues que junto a que las estatuas van por la casa porque si ya una estatua estaba pues que ya pues que en el salón pues 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 acaba pues acaba otra vez que las van entonces el citre pues es que son las criadas que están pues que ya pues que de broma pues es que resulta pues que de broma pues que las criadas dicen que no y ya pues que están pues que estas estatuas pues que son maquitas macabras y ya pues que si empieza a ver ya pues que ya que ya que ya pues que ya oír cosas extrañas es como esto tiene como ya un estilo ah pues que otra vuelta de tuerca que en el sentido pues que de aquellas mujeres como que ven y oyen cosas que solo que solo pues que ya que ya solo pues que ya pueden oír entonces porque no saben pues si todo pues que si pues que si todo es real o es una cosa viosamente loca entonces él sí tiene él sí pues que tiene como te averiguar si todo es una broma o es real pues que ella pues que este libro tiene este toque pues como tienes tu toque pues como que tienes tu toque de como de que se encanta con mi chulo junto a donde pues pues como que más ella pues que ya con dos con dos perdón pues como que más que ya como industrial entonces creo pues que él sí antes era como de clase pues que clase como que obrera pero si acaso con este pues que ya este que murió que era como ya un gran pues que empresario pues ya pues que ya que este hombre era de clase alta pues que ya entonces él sí pues que como que pasa pues que pasa como pasa como pasa como que la clase pues más como que obrera a la clase alta entonces vemos como ya un un vemos como ya un Londres como más más pobre pues que no vemos un Londres tan rico vemos vemos como que vemos como que vemos como que la parte pues que donde es más pobre pues que y eso es una cosa que me gustó mucho en entonces pues este libro pues que también tiene y algunos que ya picos pues son muy chulos porque hay pues que hay momentos porque tres que me ocurre algo pero es que no ocurre nada es que entonces estás tensa pero nada o sea que está como unos que está como unos que ella unos que ya como ella como ella como que en el polio este terror que como que hay asustos falsos pues que igual está muy chulo entonces creo que es todo por este vídeo espero que os espero pues que ya espero que os que haya gustado y pues nos vemos en el siguiente ah y si pues que ya oís ya una cosa de fondo es que tengo al lado ya una torre pues que me da un poco que ya que me da un poco pues que ya que me que me que me refresca un poco porque hace un calor horrible y entonces pues entonces pues que tengo con la torre que me es que me ha subido en todo esto que es todo por este vídeo espero que os quede gustado y ya pues nos vemos en el siguiente chao